Chicos, esta es la tercera clase, ¿cierto? De la primera unidad de números reales, ¿ya? Es la primera clase... ¡Ah! Me hablan por el chat. Ah, no, ya. Es la, perdón, tercera clase de la unidad 1 de números reales. Bien, entonces, lo que nos toca hoy, es más fácil que la clase anterior, ¿sí? La clase anterior es todo un poquito difícil, yo les dije. Ahora vamos a ubicar los números en la recta numérica. Miren qué fácil. Pero vamos a ubicar los números irracionales, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo de la clase, ubicar los números irracionales en la recta numérica. Vamos a ir haciendo un recordatorio de lo que hemos visto en las dos clases anteriores. ¿Qué son los números irracionales, Felipe Guerra? Felipe Guerra, ¿qué son los números irracionales? Pueden decirme o pueden leer por el... escribir por el chat. ¿Sí? Yo los leo. Felipe Guerra o Luis Vázquez. Cualquiera de los dos. ¡Rome, yo! ¿Quién dice yo? Fagani. Ya, Alejandro, a ver, dígame, ¿qué son los números irracionales? Los que no se pueden escribir como fracción. ¡Excelente, Alejandro! ¡Súper bien! ¡Muy, muy bien! Los números irracionales, ¿cierto? No se pueden escribir como fracción, ¿ya? Son decimales infinitos que, ¿cierto? No se acaban nunca, son infinitos los decimales. Y además, no son periódicos. Es decir, nunca se repiten los decimales. ¿Ya? 5, de 7, de 17, de 11... Todas esas me dan decimales infinitos que no se repiten nunca. Entonces, todas las raíces inexactas son números irracionales. Además, tengo algunas constantes también como Pi o como Euler, ¿ya? Y ahora les voy a preguntar a Alondra. Alondra Ramírez me sale ahí. ¿O a Esteban? ¿Rouet? Cualquiera de los dos. Dígame, ¿qué es una recta numérica? Los leo por el chat también. Alondra o Esteban, ¿qué es una recta numérica? Esa pregunta es más o menos fácil, ¿cierto? ¿Qué es una recta numérica y ya la han visto? Chicos, ¿están? O el que quiera contestar, a ver. ¿Quién quiere contestar? Ahí me dice Esteban. Bien. Las rectas donde se colocan los números de I a X. Ah, ya. Tú hablas como del plano cartesiano. ¿Sí? Sí. Están más o menos bien. La recta numérica, ¿cierto? Exactamente como dice Esteban, es donde yo voy a ubicar los números. Y en este caso, yo quiero ubicar números irracionales, ¿cierto? Acá en este caso tengo solo números naturales, ¿cierto? Bueno, enteros porque está el cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, así. Nosotros sabemos que también están los negativos hacia la izquierda, ¿cierto? Pero ahora el objetivo de la clase es ubicar estos que están acá, ¿cierto? Tanto números irracionales como las raíces en esta recta numérica, ¿ya? Entonces vamos a partir con eso. El desafío que vamos a hacer ahora es ubicar la raíz de 29 en esta recta numérica. Pero yo lo quiero exacto. ¿Dónde va la raíz de 29 en esta recta numérica? A ver, María José Rivas del segundo A. ¿Usted podría ubicar cualquier raíz cuadrada aquí? La que se le ocurra. Perdí el chat, ahí está. Antonio Cisterna dice, profe, yo sé. Ya, Antonio, dígame. La leo. Vicente y Daniel, ¿se copia? No, usted puede tomar apuntes si quiere o después ver el video y escribir o tomar apuntes. Lo que sí quiero es que participen de la clase, ¿ya? Que vayan tomando atención y me entiendan. Perdón. ¿Profe, se escucha? Se escucha, sí. Para poder poner la raíz cuadrada de 29, se tiene que descomponer. Se tiene que descomponer. Ya podríamos ocuparlo como alternativa para acercarnos, ¿cierto? Para acercarnos hacia dónde la puedo ubicar. Porque está un poco difícil igual. ¿Cómo descompondrías tú el 29? Abre una raíz, 5 elevado a 2, más 2 elevado a 2. Excelente, súper bien. Ya, Antonia, nos estamos adelantando un poquito. Voy a explicarle a los demás lo que estamos haciendo, ¿ya? Pero súper bien, Antonia, estás clarito hacia dónde vamos. Muy, muy bien. Chicos, lo que quiero hacer es poner este número aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar más o menos dónde va el número, ¿ya? Vayamos viendo. En el número 1, se me olvida que no me ven y yo toco la pantalla. Ahí. En el número 1, ¿cierto? Yo podría poner la raíz de 1. Porque 1 por 1 es 1, entonces es lo mismo. La raíz de 1 es 1. Entonces la ubico acá. ¿Sí? ¿Qué raíz puedo poner en el 2? Luis Vázquez o José Manuel, que los tengo ahí a la vista. ¿Qué raíz puedo poner en el 2? ¿Qué raíz va acá? Luis Vázquez. ¿Qué raíz de? Profe. Dígame Luis. La verdad es que no me acuerdo mucho. Ya, tranquilo. Recuerda que para resolver raíces yo tengo que buscar un número que se multiplique por sí mismo y me dé lo de adentro. Entonces dígame, 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4. Entonces ahí va la raíz de 4. ¿Sí? La raíz de 4 tiene como solución 2, porque 2 por 2 es 4. ¿Me entendieron? Ah, ya ok. Excelente. Sí, sí. Entonces, dígame usted mismo, ¿qué raíz va aquí, en el 3? El 9. ¿Cómo? La del 9. ¿La raíz de? Sí, excelente. Súper bien. La del 4 es 16, ¿pero no? ¿Cómo? Sí. La del 4 es 16. Sí, muy bien. No sé quién lo dijo. Sali. La del 5 es 25. 25. Y la 6 por 6 son 36. 36. Bien, Sali. Súper bien. Y la última, raíz de 49. Entonces díganme ahora, me lo va a decir, a ver, a ver, Sali. No es Sali que está ahí escribiendo. Sali. Dígame, la raíz de 29, ¿entre qué números de la recta numérica va? ¿Entre qué números? Más o menos. ¿Entre cuál y cuál? ¿Cierto? Aquí tenemos entre el 0 y el 7. Usted achíqueme eso. ¿Entre qué números podría poner yo la raíz de 29? Entre el 5 y el 6. Excelente, Sali. Fíjense que acá está la raíz de 25 y acá la raíz de 36. Entonces la raíz de 29 va por aquí, ¿cierto? Pero ¿dónde exactamente? Ese es el desafío. ¿Dónde lo ubico yo exacto? Sí. Exacto, exacto, exacto. ¿Ya? Así que vamos a hacer lo que nos estaba diciendo Antonia. Antonia lo estaba diciendo, ¿cierto? Vamos a descomponer primero la raíz de 29. Para eso vamos a recordar el teorema de Pitágoras. Acuérdense. Se me pierde el chat. Ya. Esteban Hernández. Llegó. Ya, chicos. Recuerden que el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa en un triángulo rectángulo, ¿cierto? De 90 grados acá. Esto se llama cateto, cateto, hipotenusa. Esto ya lo expliqué en la clase anterior. ¿Se acuerdan? C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Es decir, la suma de los cuadrados de los catetos me da el cuadrado de la hipotenusa. Yo podría calcularla. ¿Ya? Entonces, me da esa relación de ahí, ¿cierto? Yo aplico raíz en los lados y me queda C es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Quiero que se queden con esta imagen porque lo que nosotros vamos a tratar de formar es un triángulo donde la hipotenusa sea la raíz de 29. ¿Ya? O sea, perdón, donde la hipotenusa sea la raíz de 29. Entonces tenemos que encontrar los catetos que me forman un triángulo rectángulo donde la hipotenusa sea la raíz de 29. Ya, Antonia, usted me estaba diciendo cómo descomponerlo. ¿Me lo puede repetir, por favor? Para descomponer la raíz cuadrada de 29 sería... Se abre raíz. ¿Ya? Se coloca 5 elevado a 2. ¿Ya? Más 2 elevado a 2. Ya. Les explico lo que está diciendo Antonia. Antonia dice que el 29 es igual a 25 más 4. ¿Cierto? Fácil, fácil, fácil. Miren, 25 más 4, 29. Entonces son iguales. Y ahora la Antonia lo que está diciendo que está muy bien Antonia, la felicito, ha estado estudiando. ¿Sí? Se me está adelantando, de hecho, súper bien. Me está diciendo que el 25 es lo mismo que 5 por 5. Es decir, 5 al cuadrado. Más el 4 que es lo mismo que 2 por 2. Es decir, 2 elevado a 2. ¿Sí? Entonces fíjense que yo tengo un número es igual, ¿cierto? Un número es igual a la raíz de 2 números al cuadrado. ¿Ya? Y si lo recordamos de acá, yo tengo un número que es igual a la raíz de 2 números al cuadrado. ¿Se entiende por dónde voy? Es decir, podemos formar un triángulo rectángulo cuyos catetos sean 5 y 2 y la hipotenusa va a ser igual a 29. ¿Ya? Ahí lo tengo. Entonces, si mis catetos son 5 y 2, hagan pitágoras si quieren, ustedes mismos ahí en su cuaderno. 5 al cuadrado, 25, más 2 al cuadrado, que son 4, me darían 29. Entonces, me queda que la hipotenusa es la raíz de 29. Los leo por el chat y quiero que todos respondan. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, 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 sí. Gracias. Ya, excelente. Sí, ahí me contesta Catalina, Matías. Muy bien, muchas gracias, niños. Continúo entonces. Uy, perdón. Continúo entonces. ¿Ya? Ahora voy a compartir GeoGebra, porque vamos a jugar un ratito con GeoGebra. ¿Conocen GeoGebra, cierto? GeoGebra es una aplicación que pueden descargar en sus computadores. ¿Ya? Voy a achicar el chat, los voy a perder un ratito. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que les había dibujado. Vamos a hacer un triángulo, un polígono. Niños, ¿ven el GeoGebra, cierto? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Quién dijo no? ¿No lo ve? ¿Quién no lo ve? Ay, espérate, sé que perdí el chat. Ay, Diego, perdón por llegar tarde, pero sí. Oh, no se preocupe, Diego. A todos nos pasa. ¿Sí? No se preocupe, no se preocupe. Trate de enchufarse en la clase. ¿Ya? Entonces, voy a avanzar. Voy a hacer un triángulo como yo les estaba diciendo. Podrían ser los catetos de 5 y 2. ¿Ya? En este caso los voy a poner al revés, pero es lo mismo, niños, ¿ya? De 2 y de 5. O prefieren el otro triángulo. Es lo mismo. Un cateto de 5. Fíjense que aquí llega hasta el 5 en un plano cartesiano. Y aquí es 2. ¿Se fijan o no? ¿Todos de acuerdo? ¿Los leo en el chat? Ah, Diego. Ya, vamos bien entonces. Lo que yo quiero hacer, recuerden que es buscar la raíz de 29. Pero resulta que la raíz de 29 me quedó aquí. Ese lado B que ven ahí, el lado B, mide raíz de 29. Miren, me quedó al revés el B y el C, pero no importa. Esta es la hipotenusa porque esa es la que está al frente del ángulo recto, ¿sí? Eso es lo que mide raíz de 29. ¿Ya? Buenos días, Fray. Da lo mismo X o Y. Felipe, sí, da lo mismo porque los catetos son 5 y 2. Entonces da lo mismo donde los ponga. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Cómo puedo ubicar esta medida de aquí justo acá abajo? ¿A quién se le ocurre? ¿A alguien se le ocurre cómo puedo bajar este lado exacto, en la medida exacta, hasta aquí, en la recta numérica? ¿Se hace una línea? ¿Se hace una línea? ¿Cómo? ¿Una línea derecha? Desde el punto C. ¿Ya? Hasta abajo con un, ¿cómo se llama la cuestión que hace los círculos? ¿Cómo se llama la cuestión que hace los círculos? ¿Quién la ayuda? ¿Quién la ayuda? ¿Quién la ayuda? ¿Quién la ayuda? ¿Cómo se llama la cuestión que hace los círculos? ¿El instrumento que nos ayuda a hacer circunferencias? Es el compás. Felipe, gracias Felipe. Compás. No hay nada en el transportador, es para medir ángulos. El compás es el que... A ver, déjenme ver, por aquí tengo uno. El compás es el que ayuda a hacer las circunferencias. Este de acá. ¿Lo ven? Yo ya no me veo, así que díganme ustedes si me ven. ¿Este? ¿Sí? ¿Los que tienen ahí la camiseta? Sí, profe. Ya, ese es el compás, ¿cierto? Que hace conferencias. Muy bien. No sé quién me estaba hablando, pero excelente. Si yo hago una circunferencia con el radio o a esta línea de acá, entonces toda la circunferencia, ¿cierto? Va a tener el mismo radio, obvio. Entonces eso es lo que voy a hacer. En GeoGebra yo lo puedo hacer aquí. ¿Se fijan? Aquí hay un circulito, circunferencia, centro y punto. Entonces voy a poner el centro y ahí va a empezar a generarse mi circulito. ¿Se fijan? Y como me decía, no sé quién me estaba hablando, disculpen, voy a llegar hasta el C. Y ahí quedó mi circulito. Voy a picar esta cosa de acá para que se vea más grande. Ahí. Voy a abrir el chat y... Ah, ya. Ah, ya entendí, dice Felipe. Excelente. Fíjense que del A al punto C mide raíz de 29 y es el radio. Por lo tanto, de aquí hasta allá mide raíz de 29. De aquí hasta allá arriba mide raíz de 29. Desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia mide raíz de 29. Entonces, ahora sí podemos ver que la raíz de 29 me quedó exacta, exacta entre el 5 y el 6. Y lo puedo ir agrandando. GeoGebra es maravilloso. ¿Cierto? Y miren, ahora yo sé que está entre 5 y 5,5. ¿Sí? Era yo, profe. Muchas gracias, Antonia. ¿Sí? Ah, ahí me entendió la cata. Excelente. Si lo sigo agrandando me doy cuenta que 5 está entre 5,2 y 5,4. Y si sigo agrandando me doy cuenta que está entre 5,3 y 5,4. ¿Se fijan o no? Pero nunca me va a dar un decimal exacto porque recuerden que la raíz de 29 es un decimal infinito. Entonces siempre va a quedar entre dos rayitas. Cada vez que yo me vaya agrandando. Fíjense, está entre 5,38 y 5,39. Y si me sigo agrandando... Uy. ¿Se fijan o no? Cada vez que yo me sigo agrandando me fijo que está entre medio de dos rayitas. ¿Ya? ¿Se entendió la forma para poder ubicar los números en la recta numérica? ¿Sí? Gracias, Sally. Excelente. ¿Alguien está perdido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya, ahora... Yo me pedí. Ya, lo voy a repetir entonces. Fíjense que elegimos catetos de 2 y de 5. Eso es lo que miden nuestros catetos. Es decir, los lados que forman este triángulo, este ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces, la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa va a medir raíz de 29. ¿Sabes? Porque 2 por 2, 4, más 5 por 5, que son 25, 4 más 25, 29. Entonces, la hipotenusa es raíz de 29. ¿Ya? Raíz de 29. Después hago una circunferencia con el centro en el 0, ¿cierto? en el A, y la agrando hasta el punto C. Hago una circunferencia. Ustedes lo pueden hacer incluso con compás, o sea, con materiales físicos en el cuaderno. ¿Ya? Y esa va a ser la tarea, la actividad de esta semana. Hacer la circunferencia y como esto es radio, desde acá, desde el centro, hasta cualquier punto de la circunferencia, va a medir raíz de 29. ¿Ya? Va a medir raíz de 29. Por lo tanto, acá va ubicada en la recta numérica a la raíz de 29. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, Felipe parece que era, decía, profe, da lo mismo X o Y. Hagamos un triángulo, hagamos un triángulo de 5K y de 2 hacia arriba. Fíjense dónde queda el punto. ¿Sigue siendo? Queda en la circunferencia y se fijan o no. Es decir, esto de acá también mide raíz de 29. Entonces, por eso daba lo mismo Felipe. ¿Ya? ¿Quedamos todos claritos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Gracias, gracias, gracias. Me contesto solo. Ya. Gracias, Iván. Gracias, Sal. Entonces, les dejo esta página del PPT para cuando lo quieran ver solitos. Pero es lo mismo que yo hice. ¿Sí? Así se ubican en la recta numérica los números irracionales. ¿Ya? Primero tengo que descomponer la raíz. Entonces, la actividad de esta semana va a ser replicar exactamente lo que hicimos en el desafío, pero lo van a hacer ustedes. Bueno, Matías, Franco del Canto llegó. Hola, Franco. Uy, a usted le debo... Chicos, les debo a varios la revisión de sus tareas. Yo las he recibido, pero me demoro un poquito en contestar. Ténganme paciencia, ¿ya? Entonces, lo que van a hacer es... No importa, gradas. Qué comprensivo son. Van a ubicar tres de los siguientes números irracionales en la recta numérica. Igual como lo hicimos con la raíz de 29, ustedes van a elegir tres. Puede ser la raíz de 8, la raíz de 13, de 17, de 20, de 32, de 87, de 45. ¿Ya? ¿Por qué elegí esas? Porque se pueden descomponer como lo hicimos. ¿Ya? Así que les va a salir exacto y no les va a costar tanto. No debería costarles tanto. Yo creo que la parte más difícil es como descomponer. Porque lo demás es jugar con el compás. ¿Ya? Lo pueden hacer con regla y compás. ¿Ya? Les sacan una fotito y me la mandan por correo o por Facebook. O lo pueden hacer en GeoGebra. Hay una aplicación para celular y también está como en el computador. Les sacan el pantallazo y me lo envían como imagen o lo pueden guardar en Word y me lo envían. También por correo o por Facebook. Los del segundo A, ¿sí? Que yo no los conozco a todos todavía. Los del segundo A se los pueden enviar Juan Cruze y todos los que sean del segundo A. Se lo pueden enviar a la profe Ale o me lo pueden enviar a mí. Lo mismo para los del segundo B y los del segundo C. La profe Ale creo que los conoce así que si ustedes prefieren enviárselo a ella, no sé, también pueden hacerlo. Ya estamos las dos muy dispuestas a recibir todos los trabajos que ustedes nos envían. Ahí están nuestros correos. ¿Ya? Y por Facebook tienen que buscarme por Valentina Marquez. He estado subiendo ahí material a su grupo. Las páginas del libro que pueden realizar son la 22, la 23 y la 24. Les recomiendo mucho hacer la 22. Bueno, está la misma actividad que nosotros hicimos, pero para descomponer los números. ¿Ya? Para que entiendan bien eso y practiquen. El descomponer es como un poquito difícil. Ah, pero no es, profe, ¿pero no es obligatorio hacer eso o sí? No, pero se los recomiendo bastante. Ya, no es obligatorio. La actividad, sí. La que puse delante. ¿Ya? La de ubicar números en la red. Pero estas son las páginas para los que quieran profundizar. Ya, también se las doy a los que no tienen internet. Eso. Chicos, a ver, los cuadernillos. Yo estaba revisando los cuadernillos que les enviaron. No sé si los tienen. Yo no. No, yo no, profe, porque uno, mi papá fue, pero se acabaron. No, estaban entregando más. Va, qué raro. Ya. Chicos, el tema con los cuadernillos es que tienen, son de racionales. No sé si se fijaron, pero son fracciones y decimales. ¿Sí? ¿Alguien le echó un ojito? Tranquilo, Lucas, después va a tener que ver el video, ya, porque nos quedan poquitos minutos. No puedo repetir, lo siento. Pero si quiere, después, podemos comunicarnos si tiene alguna duda, ¿ya? Chicos, hola, Constantino. Ya, de usted me acuerdo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, los cuadernillos tienen contenidos sobre racionales, por lo tanto, todos aquellos que sientan que necesitan los cuadernillos que fueron a buscar al colegio tienen fracciones y decimales, ¿sí? Esos son los números racionales. Entonces, para los que sienten que necesitan practicar eso un poquito más, yo les voy a pedir que hagan el cuadernillo número uno, ¿ya? Como reforzamiento, también es voluntario, ¿ya? Solo los que sientan que tienen que repasar eso, porque ahora ya avanzamos, la unidad cero ya la vimos. Entonces, los que sienten que necesitan repasar, trabajen con los cuadernillos. ¿Ya? Ahora les voy a hacer preguntas yo a ustedes. Primero, los leo en el chat también, ¿pensaste que usarías geometría para ubicar un número en la recta numérica? ¿Alguno se le ocurrió que podía utilizar la geometría para poner un número en la recta numérica? ¿O les pareció novedoso? Yo sí, a la carta se le había ocurrido, cuando puso el plano cartesiano, me imaginé que iba a ocupar algo de eso. Ah, ya, claro, ahí lo vio venir, ¿cierto? Ya, la Fray, no, el Diego, Nel, no sé qué es eso. No. Ya, varios no se les ocurría. Chicos, las matemáticas, la geometría, todo, son herramientas que ustedes pueden utilizar para otras cosas. La geometría no solamente me sirve para hacer geometría, sino que me sirve para otras cosas. Lo mismo con la matemática, ustedes la ocupan en ciencias, por ejemplo. Son herramientas que tienen que saber encontrarles como el uso en otras cosas, ¿ya? Son bastante útiles. ¿Ok? ¿Y cómo se puede hacer de forma algebraica? Uy, te está ya adelantando mi pregunta, Iván, porque eso se los quería preguntar yo a ustedes. ¿Se les ocurre otra manera de ubicar números irracionales en la recta? ¿Con una regla? Ya, con una regla, pero ¿cómo vas a saber en qué decimales está? Porque acuérdense que son infinitos decimales. Pero bueno, pero buen intento. Daniel Vicente, no sé quién era. Al Jere no se le ocurre nada. ¿A alguien se le ocurre otra forma de ubicarlos en la recta? ¿Que no sea con compás? O que sea con compás, pero de otra manera, no sé. ¿No? Iván dice factorizar, habrá querido decir. factorizar como descomponer el número. ¿Ya? ¿Podría ser? ¿Podría ser? ¿Ya? Y para que piensen en esa pregunta, ¿sí? Si habrá otra manera de ubicarlos. Porque esta manera que ocupamos ahora me dice exacto, exacto dónde está. Lo otro es poder ir acotando, ¿cierto? Así como está entre el 5 y el 6, más o menos entre el 5 y el 5,5. Podría ser así, como factorizando como dice Sally, o sea, perdón Iván, o descomponiendo un poquito más e ir viendo aproximar el resultado y ubicarlo en la recta numérica como aproximado. ¿Ya? Bien, niños. ¿Qué es lo que viene en la próxima clase? ¿Ya? Ahora yo quiero saber qué es lo más difícil de los números irracionales hasta el momento. ¿Qué es lo que encuentran más complicado de lo que lleva? Hemos visto mucho, solo que son... Las raíces inexactas yo encontré difícil, profesor. ¿Ya? Ya lo de las raíces inexactas. Vamos a trabajar con las raíces ahora, así que tenemos que repasar un poquito eso, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Quién encontró más difícil de los números irracionales hasta el momento? Todavía no los ocupamos tanto, pero ya los hemos visto. El sacar la raíz me dice Iván. Ya. El encontrar el número, ¿cierto? De las inexactas, sí, es difícil. Vamos a hacer eso la próxima clase, ¿ya? Pero hay algunas técnicas para que sea más facilito y practicando no les va a costar nada de todo. ¿Ya? Así que les recomiendo ahí ir practicando las raíces que sí son exactas para que después les sea un poquito más fácil ir encontrando lo demás. ¿Ya? Vayan practicando. Así que terminamos con eso, niñas. ¿Algún comentario? ¿Algunas preguntas? Estuvo muy buena su clase, profe. Gracias. Profe, ¿cuándo nos toca matemática de nuevo? La próxima semana a la misma hora en el mismo canal el martes a la noche. ¡Ah, qué fome! ¿Por qué? Son bacanes sus clases, tía. ¡Oh, gracias! Yo encuentro la más bacana de todas las que hemos tenido. ¡Jajá! ¡Ay, gracias, niños! Me agrada que me entiendan. Esa es la idea. Yo sé que esto es difícil, así que gracias, gracias. Estamos en todo lo que nos toca. ¡Sianamente, espatero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no, no! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, sí, muchas gracias por participar, y nos quedan dos minutitos. ¿Sí? Recuerden enviarme la actividad, por favor, ya no los recibo a todos, hay hartos participando, pero no tienen todas sus actividades. Recuerden hacer las enviarlas, también hay registro. ¿El TPT a Facebook ahora? ¿El Power lo va a subir? Sí, lo voy a subir. Dígame, Felipe, siempre tendremos clases con usted. Sally, parece que sí. Parece que sí. Igual con la profe Ale trabajamos en parejo, nosotros planificamos juntas la clase, hacemos el PPT juntos, juntas, perdón, así que si le quieren hacer una pregunta a ella, ella también está muy disponible para ustedes, ¿ya? Tanto para los tres cursos. ¿El profe terminó, ¿cierto? Sí, sí, estamos por irnos, nos queda un... Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Chao, profe. Me dice, hay algo que no entendí, Felipe, dígame, ¿qué no entendió? Chao, profe. Chao, niños. Chao, profe, nos vemos en la próxima clase. Eh, bendiciones. Chao, que le vaya bien, nos vemos. Fry, tranquila, a su ritmo, ya yo le doy tiempo para que me envíe cuando su internet esté mejor. Cuando me la envíe, yo se la reviso. ¿Sí? Ánimo, ánimo con lo del internet. Chao, profe. Chao, niños. Pueden ir saliendo, si quieren. Chao, chao. Chao, Felipe, ahí me dice, en la parte que puso el círculo en el triángulo. Chao, yo voy a subir el PPT y puede ver el video de la clase nuevo, pero si Felipe le queda cualquier pregunta, nos podríamos igual como conectar. Ya, me queda poquito tiempo. Acá está. Yo hago el triángulo y cuando hago el círculo, me queda la circunferencia, ¿cierto? con radio raíz de 29. Entonces, desde el centro a cualquier punto va a ser raíz de 29. Por eso pude hacer eso. Chao, Cata. Usted igual cuídese. ¿Se entiende? Ya, Eduardo. Sí, yo les dije. Chao, niños. Chao, Matías. Que les vaya bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Ustedes igual. Chao.